¡Viene, viene Cangrejeros! Un avance de 9-2 en los últimos dos minutos con dos segundos de partido, liderados por cinco puntos y un corte de balón de Javier González y dos canastos de León Williams, incluyendo el de la victoria, fueron decisivos para que los cangrejeros de Santurce lograran su primera victoria como visitante ante los capitanes de Arecibo. Santurce dio muestras de su poderío y gallardía cuando logró sacar una importantísima victoria. Santurce dominó la mayor parte del partido gracias a su defensa y la ofensiva a distancia de Alex Galindo y el juego en el interior de Williams, pero los capitanes lograron irse en ventaja con la ofensiva de Walter Hodge y Renaldo Balfman. Cuando parecía que tenían la victoria en caja de seguridad, la garra del cangrejo salió y dieron lo mejor de ellos para derrotar al capitán. Los mejores en la ofensiva cangrejera lo fueron Williams con 19 puntos, Galindo con 15 y el dúo de Danny Santiago y Pete Michael con 8 puntos cada uno. Por Arecibo, los mejores lo fueron Hodge con 24 puntos y Palkman con 15. Bueno, de verdad, eso ha sido una victoria muy importante para nosotros. No solamente porque fue fuera de la casa de nosotros, pero fue contra un rival muy fuerte, Arecibo. Y bueno, ellos están en una racha mala en este momento, así que aprovechamos la oportunidad, pero no fue fácil. Y de verdad fue todo el equipo completo que ha hecho su mano en cada situación, defensa, en ataques. Y eso es lo que necesitamos cada noche, especialmente cuando estamos jugando afuera. Estuvimos ahí luchando hasta el último segundo y gracias a Dios logramos una victoria que parece que era en las manos de los capitanes. Bueno, nos vemos ahí y necesitamos todo el apoyo, como siempre. Y espero que podamos poner un buen show y una buena victoria con su apoyo. Ahora todos los caminos conducen este próximo lunes 21 de abril, cuando los indios de Mayagüez visitan a los cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente. ¡Viene, viene Cangrejeros!